Pedro Pueblo presenta Espantando Moscas El pastillo, vale, ya están con lo de chofercito ese Ay, lo peor es ese es un tío que no sabe, que no sabe, son unos brutos A mí me gustaría que uno de esos brutos me diera 5 razones para votar por el chofer suso ese Sin nombrar a Chávez Epa, pásame uno, parece empanto la mosca por acá Chávez duro, vivo tu espada duro Sí, lo juro